José va a hablar de periodismo irresponsable y José Otero, por lo que veo, por esa mirada seria y meditabunda, va a experimentar varias cosas, además creo que voy a ser el experimentador voluntario, así que nada, esto va como ayer, los que queráis opinar o decir algo ya sabéis, abrís el micro, si alguien no quiere abrir el micro y quiere decir cualquier cosa, seguir el ejemplo de María, que nos pide que le demos el poder para secuestrar la clase y utilicéis el chat y decir lo que queráis, lo que necesitáis o lo que os apetezca, vale, pues muchas gracias, estamos menos de las que están inscritas, entonces iba a empezar con unos datos que tengo de las inscripciones, que los voy a usar igual, entonces así tampoco os dais por aludidas, porque son vuestros datos, pero falta la mitad, entonces podríais ser unos números que van a salir ahí que no, que no, que no, que no sois vosotras. De 22 inscritas se da esto, que se da aquí en estas inscripciones, también se da en toda la sociedad mundial, ¿no? De 22 inscritas, 15 utilizaban Gmail, 4 Hotmail, 2 Yahoo y 1 de un correo personal de su web, de la web de esta persona. Bien, yo quería preguntaros cuántas de aquí además usáis Facebook. Levantáis la mano, las que tenéis la cámara, si podéis poner por ahí quién tiene Facebook, yo, yo, hacéis yo, 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 más o menos, pero me atrevería a decir que quitando José, que no levanta la mano, ¿qué levantaste la mano? Ah, levantaste la mano. Y alguno más, lo usas, María Antonín, bien. Supongo que con WhatsApp... No, no levantas la mano por WhatsApp. Sí, yo lo conozco. También WhatsApp, ¿no? Me imagino que la mayoría usaréis también WhatsApp. Y María Antonín también. También, claro. El uso de estas herramientas responde a muchos motivos, pero uno de ellos, quizá el principal o uno de los principales, es la gratuidad. Son gratis. Gmail es un servicio de correo electrónico que ofrece un montón de almacenamiento que es gratuito. Nosotros no hacemos un desembolso económico para utilizarlo. Lo mismo ocurre con Facebook, lo mismo ocurre con WhatsApp. Pero esto no son servicios de correo o una red social montada como tal y para una finalidad de generar contactos entre personas y redes sociales, sino que son empresas de publicidad que utilizan una serie de mecanismos o de servicios que ofrecen para captar datos de sus usuarias. Es decir, ellas, lo que se dedica a Gmail, lo que se dedica a Facebook o WhatsApp es básicamente a elaborar perfiles de consumidora. Es decir, elaborar a través de todos los datos que recopila nuestros, perfiles de nuestros gustos, de nuestro perfil vital como consumidora. Y me quiero centrar solo en Gmail porque la mayoría utiliza Gmail y porque Google es, digamos, pues, el gran mal cuando se habla de grandes corporaciones en Internet. La que utilizáis Gmail. Yo no sé si sabéis que Gmail utiliza un sistema que se llama de inspección profunda de paquetes. Básicamente lo que hace es que cada vez que enviáis o recibís un correo, lo pasa por una máquina, por un filtro, que lo escanea. Es decir, busca las palabras clave que hay en ese correo, las indexa y las cataloga, las almacena. Lo que van haciendo es leyendo. Es una máquina, es decir, que no es una persona que lee todos y cada uno de nuestros correos, pero sí que se automatiza. Hay un proceso automatizado de lectura de absolutamente todos los correos. Aquí es cuando hay que ir viendo y las caras personales. Google lee absolutamente todos los correos que enviamos. Además de la persona que lo escribe y la persona que lo recibe, Google también lo lee. Lo indexa y lo almacena. ¿Cómo esto va elaborando nuestro perfil? No solo con esto, sino también con las búsquedas que hacemos en Google. Cuando hacemos una búsqueda en Google, si estamos logueadas en nuestro correo de Gmail, Google sabe lo que estamos buscando en su buscador. Entonces, con estos datos agregados, va elaborando nuestro perfil. También, cada vez que hacemos una búsqueda en YouTube, cada vez que buscamos un vídeo, cada vez que entramos a YouTube desde un vídeo que clicamos en una página, Google lo sabe. Sabe que nosotros, además de estar buscando todas esas cosas en Google, ir a estar diciendo y estar escuchando todas estas cosas a través de Gmail. Además, pues ve lo que tú buscas en Google, en YouTube. Lo mismo con tus documentos en Drive, en Google Drive. Y todos esos servicios que en teoría son gratuitos, Google los está utilizando básicamente para recopilar datos de nuestros gustos, de nuestros usos digitales, de nuestra red de contactos. Todo esto es agregado, además. Porque aquí somos 15 las que tenemos Gmail. Ellos saben de las 15. Gmail también sabe, ahora mismo sabe que estos 15 correos han enviado un correo a uno que es el de Black Paper Madrid. Google sabe que vosotras 15 de Gmail, o sea, os habéis inscrito, o al menos habéis escrito tal fe en este margen de tiempo a este correo. Y probablemente sabrá que ahora estáis logueadas en GoToMeeting. Porque no solo lo hace a través de esto, lo hace también a través de las famosas cookies. ¿Sabéis lo que son? O más o menos, ¿no? Una cookie es pues un programita que una página web o un servicio instala en tu browser para mejorar la navegación, para mejorar el servicio que te ofrecen, ¿no? En realidad esa cookie lo que hace es trackear absolutamente todos tus movimientos por internet. Todas las páginas en las que entras, todas las páginas que clicas, todo lo que ves, esa cookie va recopilando esas informaciones. Entonces, son como un montón de fuentes que va teniendo para hacer nuestro perfil. Y lo mismo ocurre con todos los botones que hay en, cuando entráis en el país, el país tiene botones de Google Plus. Pues cada vez que tú entras al país, Google te trackea. El país no, pero sí Google, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Hay alguien que lee nuestro correo, por lo tanto, nuestro correo no es privado. Nos puede dar igual que una máquina lo lea, pero no solo lo lee, lo lee, lo almacena, queda ahí, ¿no? Y dice una serie de cosas de ti, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que en realidad esto no tiene precedente, ¿no? Es decir, no hay en la historia un precedente en el que todas las comunicaciones que hacemos, escritas, queden almacenadas. Antes tú enviabas una carta, la carta te llegaba, probablemente esa carta a lo mejor acababa en la basura. Una carta escrita, manuscrita, una carta de un amigo, ¿no? O la podías almacenar tú, vale. Pero es una, dos, tres, cuatro. La cantidad de comunicación que hacemos a través del correo electrónico hoy en día, pues si el correo electrónico de Gmail lo tenemos hace cerca de ocho o diez años, tenemos ahí diez gigas que son nuestro timeline afectivo, político, económico y de todo tipo. Es decir, si alguien entra a nuestro correo electrónico ahora mismo o a la base de datos de Gmail, puede ver catorce gigas de nuestros últimos ocho años, con un detalle tremendo además, ¿no? Puede ver con quién te enfadaste, puede ver a quién se la jugaste, puede ver, pues, tu intimidad, verdad, ¿no? Y eso está ahí. Es decir, nos puede dar igual, pero está. Y no tienen precedentes, es decir, no tenemos un referente en el que haya ocurrido algo así, que tanta información nuestra esté acumulada en un sitio en concreto, ¿no? Entonces, os voy a enseñar un buscador, tengo aquí una imagen, AOL es un buscador, un monstruo de internet que, pues, por equivocación hicieron públicos una base de datos de las búsquedas en su buscador de los últimos, de un periodo de seis meses, ¿de acuerdo? Yo lo voy a entrar aquí un segundo en la web. Esto ocurre también con Google, ¿de acuerdo? Cuando hacemos una búsqueda en Google con, pues, con el Google Chrome o con el Internet Explorer, todos esos datos quedan almacenados. En esta página que se llama not-secret.com, podéis probarlo vosotros también. Tú puedes, o sea, es esa base de datos de AOL que fue publicada y puedes hacer una búsqueda, ¿no? Yo voy a hacer una búsqueda muy común, sería BlondTins, ¿no? Jovencitos, jovencitas, rubias o rubios. Entonces, ¿qué dice? BlondTins lo ha buscado este usuario, el usuario 6788, por suerte no aparecen los nombres de las usuarias y que, ¿no? De esta base de datos solo aparecen unos números. Pero para que veáis lo que supone utilizar un buscador que va almacenando todas tus búsquedas, ¿de acuerdo? Es decir, pues, el usuario este buscó nude BlondTins, hizo tres búsquedas, BlondTins desnudas, free nude BlondTins, BlondTins fucking, BlondTins fucking free clips don't need to pay, ¿no? Esto es, tú puedes clicar sobre el usuario y te da todas las búsquedas que hizo. ¿De acuerdo? Entonces, ese usuario, además de buscar rubias follando sin pagar, buscó Hassler, Hassler.com, ¿no? Estas son páginas web de pornográficas. Es decir, tú puedes ir a buscar todas las búsquedas que hizo durante esos seis meses esa persona en ese buscador de AOL y todo, como podéis ver, es juego, Monopoly, Playboy, no credit cards needed or restoration needed, just free porn, ¿eh? Eso es lo que buscó otro día. ¿Vale? Todos los datos quedan y tú puedes buscar a la vez, oiga, no solo por el usuario, podemos buscar, además hemos buscado esto, pero si buscamos VIH, no, HIV es en inglés, HIV, pues te dice el usuario 179919 buscó free HIV testing in the Bronx. ¿Vale? Yo así sin saber nada y sin, ¿no? Me da que pensar que el usuario 179199 probablemente tenga SIDA. Y esto es cabrón. Google trabaja trabaja así también. Es decir, almacena este tipo de cosas. Este tipo de, o sea, las búsquedas que vosotros vais haciendo. Bien. Por lo tanto, el hecho de que exista ya es cabrón. Es decir, que exista esta base de datos en los servidores de Google supone que alguien puede venir a buscar esto. Sea un delincuente, sea una persona cualquiera, sea un servicio de inteligencia, digamos, ¿no? Bien. Entonces, esto, para empezar, ¿no? Aquí seguro que hay alguno que es periodista y seguro que usa Gmail. Entonces, como periodista, usar Gmail no es, o sea, es una irresponsabilidad porque Gmail lo lee, ¿no? Ahora veremos que por más motivos es una irresponsabilidad, pero ya solo por este, por el hecho de que no es un servicio de correo, es un servicio de lectura de todo lo que tú dices y haces. Entonces, si tu contacto, si una fuente te contacta, ha que dar por sentado que esa fuente no va a ser privada o su identidad, pues será, es fácil llegar a esa identidad porque Gmail sabe quién es. Sabe desde qué correo escribió. Entonces, para entrar ya un poco en lo del periodismo y no voy a apurar porque yo me alargo mucho. Esto era solo para que tengamos en cuenta que no es solo una cosa de periodismo y de fuentes que estén en riesgo de, para su integridad física, por ejemplo, ¿no? Sino que la cuestión, sí. Estaba preguntando, María, que si navegas en modo incógnito, interrogación. El modo incógnito cuando, bueno, el Chromium lo acabo de abrir yo ahora, mira, voy a abrir una pestaña en modo incógnito, en modo incógnito, control shift, voy aquí, modo incógnito, mira, ahora estás en modo, esto es el Google Chromium para el de GNU Linux, pero dice, las páginas que visitas no se quedarán en tu browser, las cookies no se quedarán almacenadas, es decir, cuando cierras el modo incógnito, elimina las cookies. La historia de búsqueda, después de que cierres todas las, quedará eliminada cuando cierres todas las pestañas. Cualquier file que hayas bajado o algún marcador que hayas creado, se quedará. Dice, esta es la pregunta tuya, se responde aquí. Going incógnito no esconde tu navegación de tu empleada, de tu servicio de internet o de la página que visitas. Es decir, si estás en Google, Google sabe que, o sea, Google no necesita su cookie exclusivamente para identificar una usuaria, ¿de acuerdo? O sea, puedes saberlo por, o sea, puedes saberlo por la IP, o sea, por empezar. O sea, si es la IP, o sea, no necesita su cookie. Cuando tú te estás conectando desde una IP, ella al principio va a pensar que eres tú. Si es una IP desde la que se conectan solo dos computadoras, es probable que sepa que eres tú, ¿no? Para esto habría que utilizar el Tor Browser, para empezar a eliminar rastro y demás. Estas son las cosas que vemos durante el curso, ¿no? Hablaremos un poco ahora del browser, pero no tanto como uso nuestro, sino usos que se le están dando en cuanto a protección de fuentes, ¿no? Yo quería avanzar un poco, porque si no, al final me voy a quedar a mitad. Y, claro, periodismo, yo lo primero suelo ir, hacer mucho ir a la RAE a ver qué dice, ¿no? Periodismo, lo define la RAE de la Academia de Lengua Española como captación y tratamiento escritoral, visual o gráfico de la información en cualquiera de sus formas y variedades, estudios o carrera de periodista. Para mí es una definición, pues, en la que cabe de todo, de todo que no sea ni periodismo, ¿no? O sea, captación y tratamiento escritoral, o visual o gráfico de la información en cualquiera de sus formas y variedades, casi podría entrarme el minimalismo casi aquí, ¿no? Como definición. Me sorprendió que fuera tan vaga, es lo que quiero decir, ¿no? Y entonces me fui a buscar alguna más y la gente que grabó el vídeo que ha servido para la causa de Esther Quintana, la chica que perdió el ojo aquí en Barcelona, fueran esta gente, SICOM, y lo que me pareció gracioso de la definición suya es que fomentamos el periodismo y para mí aquí con dos puntos, ya fomentamos el periodismo, dos puntos, esto es periodismo, ¿no? Que debe ser, ¿cómo debe ser? Crítico independiente, pero no neutral, y hablamos de lo que el poder no quiere ocultar. A mí me parece, me ha encantado, ¿no? Crítico independiente, o sea, si no lo es, no es periodismo, ¿no? Pero a la vez no neutral, y para mí un poco ahí es donde está la clave, ¿no? Es decir, hay como un... Yo creo que esto del periodismo objetivo es como una artimaña que se ha ido utilizando históricamente y muy a propósito y que se confunde, se ha llegado a confundir objetividad con veracidad, o sea, veracidad con objetividad, ¿no? Es decir, que el periodismo sea veraz no lo hace objetivo, pero, o sea, bueno, por ahí, ¿no? SICOM, para mí, junto a la siguiente que veremos un poquito más adelante de definición, a mí me parece muy acertado o al menos muy como lo que yo creo que es periodismo, ¿no? Visto que la Real Academia lo define así tan vagamente, pues no tendrá mucho valor. Para mí no tiene, vamos. Entonces, ya entrando en la materia a materia, esta es una imagen de la OSA, de la oficina de servicios estratégicos para activistas. ¿Cómo? Os lo pongo en el chat a todos, ¿vale? Mientras vaya las webs que va enseñando Soseo, las voy poniendo en el chat. Fantástico. Entonces, yo creo que podemos estar todas en esto de acuerdo, ¿no? La democracia requiere una libertad... o sea, esto tampoco es una cosa en la que tengamos que estar de acuerdo, esto es algo que está en la aclaración universal de los derechos humanos. Es decir, la democracia, una de las condiciones sine qua non es la libertad de prensa, para que exista libertad de prensa. Ha de existir libertad de expresión en medio, ¿no? Y para la libertad de expresión tiene que haber libertad de pensamiento. Todo esto no se puede dar si no hay privacidad. Es decir, en el momento en el que yo sé que lo que os estoy diciendo a vosotras puede ser escuchado o sé con certeza que es escuchado y que me puede traer consecuencias, ya se trunca todo el proceso. Es decir, yo no podré tener un intercambio de información con vosotras, no podré darle vueltas a mi coco y no podré elaborar mis propios pensamientos que luego exprese públicamente, sea a vosotras o sea a través de un medio de comunicación, ¿no? Y entonces, ahí se acabó la democracia. O la democracia al menos, como debería ser, ¿no? Es desde aquí que esta persona cambia la historia de la comunicación hace ya casi tres años, ¿no? Él es Edward Snowden, supongo que casi todas la conocéis. Si no, pues yo os digo cuatro detalles sobre él y os cuento un poco por qué él ha cambiado la historia, ¿no? Él trabaja, trabajaba en realidad, trabajaba para Bush Allen, que es una contratista de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos como analista, analista de información con unos acceso a información top secret y, bueno, en 2013, en julio de 2013, hace público, pues una serie de documentos en los que básicamente viene a decir que la NSA se dedica a cuatro tareas fundamentales, ¿no? O cuatro grandes tareas que serían interceptar absolutamente todas las comunicaciones digitales, es decir, todas las llamadas telefónicas, todos los envíos de correo, todos los chats, cualquier comunicación digital es interceptada, es almacenada y es indexada. Es decir, es accesible a través de una serie de buscadores, ¿no? Absolutamente toda. Es decir, no estamos hablando de pinchazos selectivos, sino de que todos los movimientos digitales, todo lo que se mueve a través del Internet es almacenado, ¿no? Por otro lado, informa de que la NSA está haciendo un enorme esfuerzo por debilitar toda la infraestructura de Internet para que le permita acceso, que cuanto más débiles sean los sistemas de seguridad, más fácil será, siempre en su retórica, luchar contra el terrorismo y luchar contra el mal, ¿no? Por otro lado, hay un enorme esfuerzo de implantar, pues, dispositivos en computadoras domésticas, o sea, en control dispositivos, implantes que no pertenecían a Dell, en computadoras Dell que se sospecha que sean implantes de la NSA, ¿no? Y lo más grave, probablemente, que es que hay un esfuerzo por debilitar todos los sistemas de encriptación. Es decir, los sistemas, cuando... Uno puede pensar que no utiliza sistemas de encriptación, pero cualquiera que tenga un app, un iPhone, tiene un teléfono móvil que al estar apagado almacena la información encriptada, ¿no? Es inaccesible, como una sopa de letras. Cualquiera que utiliza la banca electrónica, que utilice la casia, cualquier, el triodos, ¿no? Banca electrónica, la comunicación con los bancos es encriptada. Cualquier página que visitéis que tenga... Dejadme que vaya cerrando alguna, por si no me voy a liar... Que tenga aquí arriba HTTPS, la conexión con ese servidor es encriptada. O sea, la encriptación no es solo una cosa de enviar correos que no pueda leer la NSA, sino que la encriptación está en muchos servicios que utilizamos diariamente, ¿no? Entonces, hay cientos de programas con nombres apasionantes, ¿no? Pero os voy a enseñar, pues nada, tres que me parecen los más importantes y que hacen referencia a estas cuatro cosas, ¿no? Que os acabo de comentar. El primero sería el programa Prisma, que es un programa que la NSA establece, no en 2007, pero sí que la información que tenemos es que, al menos desde el año 2007, Microsoft colabora en este programa y todas estas empresas, seguro que usáis más de una, es decir, Google, Yahoo, Microsoft, Facebook, YouTube, Skype y Apple, que se añaden en el 2012, ¿no? ¿En qué consiste? El programa consiste en una recopilación de todo esto que podéis ver aquí. Dice, ¿qué es actuales proveedores? Pues estos, los que acabamos de ver, ¿no? Apple, etcétera. ¿Qué recibirá... ¿Qué es lo que se recibe de estas empresas? Dice, depende del proveedor, pero en general es esto. E-mail, chat, vídeo, fotos, data almacenados, Skype, voz sobre IP, transferencias de datos, es decir, contenido. El programa Prisma lo que se encarga es de recopilar contenido de nuestras comunicaciones. No solo los metadatos, es decir, quién escribe a quién, a qué hora y con qué asunto, sino el contenido, es decir, lo que va dentro del correo electrónico. Un Prisma, se va a llamar Prisma el programa porque un Prisma tiene la capacidad de dividir un ad de luz en dos, ¿no? No dividir, sino duplicarlo. Y por esto os pongo este mapita. Yo tenía la idea de que cuando te conectas a internet y visitas un sitio en Estados Unidos desde España, pues de alguna manera mi conexión llegaría hasta alguna gran antena que dispararía la señal en un flujo, la incorporaría, iría a un satélite y bajaría a Wisconsin. Y sin embargo, no, las conexiones mundiales de internet se hacen a través de cables de fibra óptica transatlánticos, ¿vale? El otro día una chica estaba explicando esto en un taller y no entendía. Es decir, digo, ¿qué es lo que no entiendes? Yo pensé que era algo del cifrado, algo de decir, lo de los cables. No le entraba en la cabeza que hubiera 5.000 kilómetros de cable, no 5.000 kilómetros de cable, 5.000 kilómetros de muchos cables en el Atlántico Norte, ¿no? Por ejemplo. Bueno, fijaros. Y entonces en todos estos lugares, os recomiendo que visitéis, o sea, después esta página, porque cada uno de estos lugares es pinchable y da cierta información sobre el lugar, el tipo de conexión que es y demás. En todos estos lugares se puede instalar un dispositivo de prisma, porque estos son cables de fibra óptica, y esa información la haces pasar a través del prisma, por un lado llega a su legítima destinataria, y por el otro lado llega a grandes almacenes de información de la Agencia de Seguridad Nacional. Esto no es solo una cosa de la Agencia de Seguridad Nacional, es una cosa de todas las agencias de inteligencia de los estados, pero de los que tenemos información es de la NSA, simplemente. Es la única diferencia que hay. Cuando yo digo NSA, me refiero a la NSA, me refiero a los servicios de inteligencia españoles, a los ingleses, a todos, ¿no? Lo que pasa es que ellos son la punta del iceberg, la punta de la pirámide, no del iceberg. Entonces, esto, ¿no? Es decir, una infraestructura superfísica en la que tú puedes poner, instalar servicios o dispositivos para interceptar toda la información. El X-Keyes Core es básicamente un buscador. Es un buscador para navegar entre toda esa información. Tú puedes hacer toda esa información que van recopilando. El X-Keyes Core, obviamente, tiene unos sistemas de catalogación que no es que todo lo de Xo se lo pongo en esta carpeta, ¿no? Porque son un montón de inputs. Sería de una persona como ya. Sería el correo electrónico, el teléfono, el chat, los varios correos electrónicos, ¿no? Entonces, requiere, pues, de algo como para buscarlo. Y el tercero, que es el que os decía, el programa encargado de debilitar toda la infraestructura, de toda infraestructura, perdón, los sistemas de encriptación, se llama Bullrun. Pongo esta imagen porque me ha parecido irónico, pero, ¿no? Que precisamente ese programa reciba el nombre de esta batalla. La batalla es una batalla que tiene lugar a 10 kilómetros de donde estará hoy la central de la NSA, en Manassas. Es la batalla de Bullrun en la que los confederados pulverizan a las fuerzas del norte, ¿no? Es decir, el sur, esclavista, gana la batalla de Bullrun, que gana en las dos batallas de Bullrun. Bueno, esta es la primera, en la primera los pulverizan y en la segunda, bueno, no fue tan deshonrosa, pero siguen ganando las fuerzas del sur, ¿no? Que en teoría, al menos en la historia, son como las fuerzas conservadoras, ¿no? En esa confrontación. Y que me llama mucho la atención estos tipos de aquí que van vestidos de turcos, ¿no? O sea, no van vestidos como las fuerzas de los grises y los azules, ¿no? O sea, son azul y gris, ¿os acordáis de aquella serie, no? ¿Esto es de acá? Me llamó la atención, pero bueno. Que es el programa que está encargado de, pues, socavar todos los sistemas de cifra, ¿no? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace públicas estos datos? Pues, Snowden podía haberlo publicado, podía haberse los enviado a Wikileaks. Wikileaks publica todo el archivo y ya estaría público. O podría haberlos publicado él mismo en internet. Hacer una... Pues, colgarlos en cualquier servidor y enviar el enlace a todos los medios de comunicación del mundo y ellos se lo descargarían de allí y tendrían la información. Sin embargo, él lo que hace es contacta con dos periodistas. Que estoy contándoles esto porque también su historia ejemplifica bastante de las irresponsabilidades de las que yo quiero hablar. Podríamos estar hablando de muchas irresponsabilidades que se hacen a nivel del periodismo, ¿no? A nivel temático, que se omite, que se publica, que no se publica, pero yo hablo desde la protección de fuentes o desde la seguridad online, ¿no? Que es un poco la materia que yo voy a impartir en Blank Paper. Entonces, durante un año, Snowden trató de contactar a Glenn Greenwald, que es un periodista que yo conozco hace 6-7 años a través de Democracy Now! Es un tipo serio, un tipo combativo, ¿no? El tío que publica cosas que molestan al poder, ¿no? Durante un año intentó contactarlo a través del estándar de correo encriptado, que es el cifrado PGP, ¿de acuerdo? No entraremos muy al detalle. Greenwald no consiguió comunicarse con él, no es sencillo en realidad. No es sencillo o, digámoslo así, podría ser mucho más sencillo, enviar un correo encriptado. Sin embargo, él no pudo. Y estuvo a punto de perder lo que ha sido la historia de su vida. Es decir, el tío ha ganado el premio Pulitzer, el Polk... O sea, su carrera de repente ha dado un salto cualitativo, ¿no? Por esta historia. Entonces, ¿qué hace Snowden durante un año en el que Greenwald comete además el pecado del cifrado, que es enviar un archivo? Snowden le está diciendo, envíame tu llave pública, envíame tu llave pública para que yo te pueda escribir y él le envía su llave privada. Es decir, no lo sabéis de lo que hablo, pero os aseguro que es lo que... Si venís al curso, no haréis jamás. Es lo que no se puede hacer. La llave privada es un archivo que solo tú puedes tener, ¿de acuerdo? No se lo puedes enviar a nadie, nadie puede verlo ni nada. Es tu archivito. Pues él se lo envió, ¿no? Es decir, cometió el error más básico. Entonces, por suerte, Laura Poitras, que es una documentalista que ya venía haciendo documentales que le estaban suponiendo presiones cada vez que entraba en los Estados Unidos, sobre la guerra de Irak y demás. Laura sí que tenía en su página web su llave pública. Es decir, Laura tenía en su web, daba la opción a cualquiera de que le escribiese cifrado, escribiese de manera segura. Y entonces es así que Edward Snowden contacta a Laura Poitras y le dice habla con el huevón de Greenwald porque llevo intentando hablar con él un año, ¿no? Y veniros a Hong Kong. Resumiendo. Y en otros términos, supongo que se lo diría, pero básicamente este es un poco el íter. Durante un año intenta contactar a Greenwald, que es un periodista de prensa escrita, y no lo consigue porque Greenwald no sabe utilizar esto, que es muy básico. El tema es así. Llegan a contactar con la otra, Laura le dice a Glenn, Glenn, tengo esto. Y dice, ostras, ese que debes llevar un año intentando contactar conmigo. Vale, el trato es este, nos vemos en Hong Kong. Entonces, se ven en Hong Kong con esta persona. ¿Y por qué se ven en Hong Kong con esta persona? Pues porque Snowden considera que la prensa es un cuarto poder, es decir, es la encargada de velar por el interés público de esa información. Es decir, es la prensa la que lo tiene que utilizar, la que lo tiene que tamizar, la que tiene que ver qué es relevante y qué no. Y por eso contacta con dos periodistas, por eso él no lo hace público entero en su integridad, porque él considera esto. Ellos graban el documental, ganan sus premios y montan una web que os quiero enseñar, porque ellos ya son para mí el ejemplo a seguir en cuanto a protección de fuentes, en cuanto a responsabilidad en lo que este tema se refiere. La web es TheIntercept.com y bueno, ellos tratan temas como un poco de todo, pero tienen un posicionamiento claro y voy directamente a enseñar su editorial mission and staff y el correo electrónico de Glenn. Dice, TheIntercept salió en 2014, lanzado por Greenwald, Laura Poitras y Jeremy Skeghil y está dedicado a producir periodismo confrontacional sin miedo. O bueno, fearless. Creemos que el periodismo tiene que tener transparencia y accountability a los poderes del gobierno y a las instituciones corporativas y los periodistas tener la libertad editorial y el soporte legal para perseguir esta misión. Un poco en la línea de SICOM, alejándose de la Real Academia. A lo que voy, Glenn Greenwald, aquí está todo el staff de TheIntercept y voy a abrir solo el de Greenwald, ¿de acuerdo? Pero todos tienen el mismo patrón. Hoy por hoy tú vienes a TheIntercept y si quieres escribirle, Glenn tiene aquí su pública, su llave pública de cifra. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer yo ahora mismo. ¿Cómo haríamos ahora para escribirle a Greenwald? Vendríamos aquí. Esto es su llave pública. Lo voy a hacer, ¿de acuerdo? No, simplemente para que veáis que lo de encriptar un correo parece muy loco. Se copia todo el texto. Y el software que utilizamos durante el taller es GPG for USB o GPG para USB, que es un editor de texto. Yo importo la llave, ¿de acuerdo? De Greenwald, me la he ido a coger a su web. Llaves, importar llave desde el portapapeles. Me la acabo de copiar, lo habéis visto, ¿no? Selecciono toda la llave, me copio ese texto rarísimo que hay ahí y me dice, ¿está usted importando la llave de Greenwald? Y digo, ok. Aquí le escribo, hola, Glenn. Se pica en los oídos. Selecciono su llave y le doy a cifrar. Y ya está. Este es un mensaje que me copio, me lo voy al correo electrónico y se lo envío. Solo él lo puede descifrar. Si alguien lo intercepta a mitad de camino, no lo va a poder leer. ¿De acuerdo? O sea, esto es algo que debería hacer cualquier medio de comunicación, que pretenda tener contacto con alguna fuente que pueda estar en algún tipo de peligro o que pretenda hacer una... Por cierto, ¿me estáis escuchando, no? Vale. Es que estáis todos muteados y esto es como está en el espacio. Aparte, cuando me voy a las imágenes no os veo. O sea, es como hablarle ahí a la imagen a la pantalla totalmente. Bueno, cualquier... Hoy por hoy, cualquier medio de comunicación a nosotros nos ha pasado que nos escribió a la Oficina de Servicios Estratégicos una periodista de la directa. Ahora escribió un título sobre un software que ha comprado el gobierno hace seis meses. Y nos escribieron desde Gmail. Nos escribieron desde Gmail a un... O sea, a la Oficina de Servicios Estratégicos. Para activistas, para hablar sobre un correo... Sobre este tipo... Sobre este tema y tú me escribes desde Gmail. Respondimos y tardaron en responder mucho. Entonces ya fue sospechoso. Fui a la página web en la directa. Todos los correos eran de la directa. Le escribí. Dije, ¿qué pasa con esto? Esto, quién es esta que ha escrito aquí y no entiendo nada. Ya me sorprendió que no tuvieran cifrado en su correo en la directa. Por lo que os voy a contar ahora en un momento que os voy a enseñar una página también. Pero bueno, tú no tienes opción de escribirles un correo cifrado de manera sencilla, como acabo de hacer. Es decir, entrar, coger la llave, copiar un... Hacer control-C, venir al editor de texto, importar la llave y escribir y cifrar. Esto es bastante simple. Quiero decir, no es tan loco, ¿no? Pues no, no dan la opción, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una cosa que es fundamental para cualquiera que esté practicando periodismo de investigación y que pretenda, pues, dar, o sea, que quiera... O sea, una fuente hoy por hoy no le enviará un correo electrónico a un Gmail si se informa un poco, ¿vale?, del riesgo en el que está y de cómo está la situación y qué supone mandar un correo a un correo en Gmail, ¿no? Bueno, esto es una cosa bien sencilla y que creo que cualquiera debería hacer, ¿no? Además, han incorporado dentro de la web, pues, un buzón como el que tenía Wikileaks. Pero esto ya es una manera de envío mucho más segura, también mucho más complicada. Requiere instalarse, lo que os decía antes, el Tor Browser, que es un navegador como Firefox, pero que se conecta a la red Tor. La red Tor es una red anonimizadora con un sistema de cifrado muy potente y que, bueno, permite conectarse a computadoras que están dentro de esa red de manera anónima, ¿no? Anónima realmente, ¿no? También, pues, aquí te recomiendan y te dicen que, dice, o nuestro SecureDrop, que es como un buzón seguro, está, el servidor está bajo nuestro control físico, es decir, lo tienen ellos, alguien lo tiene en su casa o en algún sitio controlado. Cuando interactúas con nuestros servidores, no logueamos información sobre tu IP, ni información sobre tu browser, ni el sistema operativo que utilizas, ni enviamos persistent cookies a tu browser. Eso de enviar información. De hecho, por eso es decir, lo de la directa, porque la directa tiene Filtrala, Filtrala es otro buzón que utiliza otro software, que no es SecureDrop, que es GlobalX, que es, ¿qué es eso? Es otro sistema de entrega a través de la Rector y que anonimiza mucho porque separa mucho a quien emite la información, de dónde se recibe, bueno, toda una serie de sistemas de obfuscación de la información, ¿no?, para que nos entendamos. Filtrala es un buzón al que tú puedes enviar también información y que comparten estos medios de comunicación. La directa, el diagonal, el critic, el diario, la marea y, no entiendo muy bien por qué, Mongolia, ¿no? Entonces, la directa cuando yo les decía esto, me decía, bueno, nosotros tenemos un Filtrala y yo les decía, claro, sí tenéis un Filtrala, o sea, tenéis un buzón de GlobalX, pero para esto necesitas entrar a través del Tor Browser, necesitas descargarte un browser, no es tan sencillo, o sea, es como, y hay mucha gente que usa cifrado PGP, pero que enviar una cosa así a través de un software como este no es tan accesible, ¿no? De todas maneras, las dos cosas son poco habituales, precisamente porque nos empujan a que no usemos este tipo de servicios, ¿no? Y quien también utiliza este tipo de sistemas de comunicación es Xnet, no sé si los conocéis, Xnet, ellos tienen el buzón X de Xnet y con el que ha levantado bastantes cosas de los últimos tiempos, es decir, lo de las tarjetas Black vino a través de este buzón, de este buzón anónimo, ¿no? Ellos en su web, aquí te explican varias maneras de contactar con ellos de manera, pues, semisegura. Cuando os enseñé la imagen al principio de Gmail, debajo ponía Tutanota. Tutanota es el correo que utilizamos en Agodidáctica. Personalmente, Arturo y yo utilizamos Tutanota. Es un proveedor de correo, es un grupito de cinco personas en Alemania que montaron su empresita. Estos son Bern, Hannah, Arne y Meike y Matías, que además son Freedom Fighters. Y han montado una empresa de correo. Dan una giga gratuita y por 10 euros tienes, pues, cinco alias y una cuenta premium, ¿no? Pero es un servicio de correo electrónico, de software libre, es decir, un software que cualquiera puede ver cómo está hecho. ¿Me veis? Sí. A ti no. Ah, espera, se me ha venido la webcam, no sé por qué. Espera, a ver. Pero me estáis escuchando, ¿no? Sí, sí, de puta madre. Correctamente. ¿Cómo? Ah, correctamente, vale, vale. Bueno, yo sigo, aunque sea sin la cámara, ¿vale? Vale, vale, no te preocupes. Sí, dices, stop sharing your camera. Ok, sigo por ahí. Vale. Perdón, un segundo que vuelva allí. Os decía, Tutanota, ellos dicen, en su primera manera de escribir, les dice, para mantener tu anonimato cuando escribas, te recomendamos hacerlo desde un navegador con Tor, es decir, con el Tor Browser. Y una cuenta de correo, y esto es lo clave, una cuenta de correo creada por primera vez y expresamente en Tutanota utilizando ese mismo navegador. ¿Por qué Tutanota? Porque cuando te escribes entre correos entre Tutanota, cuando yo escribo Arturo, nuestro correo es encriptado automáticamente sin hacer nada, sin hacer eso que hemos hecho con lo del Greenwall, con el sistema PGP. Entonces, utiliza otro sistema de cifrado que reconoce entre Tutanotas, tú clicas, mandas tu correo como habitualmente y el correo va cifrado por el camino. A la vez, ellos te dicen, tú puedes hacer la opción 1, hacer un correo en Tutanota, escribirnos a nuestro correo en Tutanota, pero a la vez usar un cifrado PGP, es decir, como lo de Greenwall, pues es un doble cifrado, lleva el cifrado de Tutanota y lleva el cifrado del PGP. Y una tercera opción que es, pues como Filtrala o como The Intercept, que es con un buzón de Globalix. En este caso, el software que utilizan es Globalix en vez de SecureDrop, pero fundamentalmente es lo mismo. Entonces, ya los mecanismos de comunicación de la información se están, es decir, se puede proteger la comunicación de la información, proteger el anonimato de la fuente para que no se sepa quién es. Pero esto no es suficiente a mi modo de ver, voy a avanzar porque tenía aquí unas imágenes que ya os he ido enseñando por ahí. Estos son los medios que en un principio publican todas las cuestiones de, o sea, que hacen las publicaciones iniciales de las revelaciones de Snowden. En el momento del contacto con Edward Snowden, pues Greenwall trabaja en el Guardian y Poetras va en nombre de Washington Post. Todas publican los documentos, todas, pues eso, venden muchos periódicos y ganan mucho prestigio. Y, pues, yo, es el de la hora poeta. Sí, hay otro documental que os recomiendo que es Terminal F, que es la terminal en la que Snowden está un mes detenido en Moscú antes de que le den el asilo. Y que se centra en el momento en el que Snowden sale de la habitación y llega a Moscú. ¿Quién? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo pasa de ahí? Y Snowden en ese documental dice, y lo podéis ver en el videíto que estamos utilizando para el curso, es este hombre diciendo que lo que fue extraordinariamente llamativo fue que durante, cuando todos los medios de comunicación estaban tratando de conseguir un trozo de la historia, de conseguir, de estar ahí, ¿no? Que solo hubo una publicación que se preocupó por él personalmente, ¿no? Que se preocupó porque él estuviera bien, porque no le pasase nada, y que fue Wikileaks, ¿no? Entonces, este asunto Wikileaks no pinta nada, es decir, él no los contacta, él decide no publicar a través de Wikileaks los archivos porque considera que tiene que ser la prensa la que lo haga. Y entonces es cuando entra esta chica dentro de esta historia, ¿no? La prensa se entera que él está en Hong Kong, si habéis visto el documental, él en un momento dado está con unos abogados hacia el final de la película, con unos abogados hongkoneses que parece que son los que lo ayudan a salir de Hong Kong. Y sin embargo no es así, es decir, quien ayuda a salir a dos nodos de Hong Kong es esta chica Sarah Harrison y Wikileaks, es decir, Wikileaks compra una veintena de billetes de avión para tratar de sacarlo de Hong Kong y es ella la que lo saca de Hong Kong, es decir, es ella la que se sube al avión con Snowden y durante este vuelo es cuando los Estados Unidos anula el pasaporte de Snowden y él se queda en la terminal, en esta terminal F durante un mes detenido hasta que le entregan el pasaporte, hasta que le entregan el asilo, ¿no? O sea, le conceden el asilo durante un año en Rusia. Entonces, claro, a mí se me... Yo cuando vi el documental, el primero, el Citizen Ford, claro, es una historia muy personal, o sea, está contado como muy de cerca, ¿no? Te lo vives, te metes mucho ahí y, claro, empatizas absolutamente con todos y la verdad, yo pues dije, bueno, sí, estos abogados los sacan de ahí. Sin embargo, cuando vi esta otra parte, por un lado, entré a dudar sobre el hecho de que, por ejemplo, ahora mismo, Gringwell, Poitras y The Intercept tienen el archivo y el archivo no se ha hecho público, es decir, es su trabajo el que va desvelando cosas de ese archivo, ¿no? Pero no lo han hecho público y ahí hay una cuestión también a debatir. Pero está esta otra, ¿no? Es decir, esos medios de comunicación, pues en cierta manera, lo dejaron pues tirado, ¿no? Es decir, no pusieron probablemente Poitras y Gringwell, no tenían la capacidad como para ayudarlo en ese momento, pero las organizaciones ya es otra cosa, es decir, el Washington Post, el Guardian, son grandes instituciones, ¿no? Tienen servicios jurídicos y, bueno, pues quizá a lo mejor podrían haber hecho pues la iniciativa que tomó Wikileaks, ¿no? Que fue mandar para allí a una guerrera como esta y sacar al hombre de allá y protegerlo, ¿no? Protegerlo efectivamente de un riesgo real de ser detenido, de ser llevado a un lugar oscuro de estos y torturado, ¿no? Como han hecho con Chelsea Manning durante todos estos años, ¿no? Entonces ahí también hay una irresponsabilidad que para mí también tiene mucho que ver con pues con todo el tema de pagar o no pagar a quien fotografías y todo este tipo de cosas, ¿no? Quien pone el contexto de una foto tiene derecho o no tiene derecho a cobrar si tú cobras, por ejemplo, ¿no? Para mí tiene mucho que ver con esto. Es decir, vale, el medio de comunicación no está para salvar a las fuentes, pero tiene una responsabilidad respecto a sus fuentes, sin duda, ¿no? O sea, hay que decir que hay como, para mí, hay un debate gordo ahí. Aquí en España tenemos el caso de Ana Garrido, que es la denunciante del caso Gürtel. Ella es funcionaria de carrera y era funcionaria del Ayuntamiento de Guadilla. Levanta el caso y las consecuencias son drásticas. Es decir, son pies del curro, hay una campaña de desprestigio contra ella, pública, gana una sentencia judicial conforme tiene que ser remitida en su puesto laboral. Todavía no lo ha recuperado. Y entonces ella, pues eso por hoy aquí en España, digamos, casi la bandera de la defensa de quien denuncia, ¿no? Porque pasa, es decir, también ha pasado ahora la que ha denunciado de Izquierda Unida, ¿vale? Que es una señora que está en un partido político, pero la que ha denunciado la cuestión de la de Imelsa en Valencia, ella, pues ahora mismo ha sido llamada a declarar, no por juez de instrucción, pero sí por la policía. Yo no he firmado absolutamente, siempre firmé en contra de todas las decisiones que se toma el consejo rector, de consejo rector, de administración de esa empresa pública, en la que estaba el PP, estaba yo, y es a ella la que llaman automáticamente, ¿no? Antes que a todos los del PP, que estaban allí y que sí que firmaban. O sea que hay movimientos por detrás que esta gente, pues se queda sola, ¿no? Y que, pues no hay unos mecanismos para defenderlas. Entonces ella ha montado la plataforma por la honestidad que ofrece apoyo a las personas que quieren desenmascar a personas, entes corruptos al servicio del ciudadano, ¿no? Pues una plataforma para defender a quien denuncia, ¿no? Hay que defender a quien defiende y defender a quien denuncia también, ¿no? Los abogados también hay que defenderlos muchas veces, ¿no? Y entonces ella, yo no la conozco personalmente, pero vino al FCC Forum de este año, en el que se fundó, se formó la Plataforma Ciudadana contra la Corrupción y en el que colectivamente se hizo un decálogo de protección de denunciantes y alertadoras. Podéis anotar aquí abajito está el enlace de Xnet, si ponéis Xnet, decálogo, protección de denunciantes y alertadoras, os sale, pero este es el acortado, aquí abajo. Y que es bastante sencillo, ¿no? Y creo bastante obvio, ¿no? O sea, cuando alguien denuncia una cosa como el aburte, o una cosa como todo este tipo de historias que afecta a la gente muy poderosa, pues es fundamental proteger su intimidad y su anonimato. Es decir, si protegemos su anonimato, probablemente mitigaremos todo lo demás, ¿no? Probablemente no la atención psicológica al punto 5, porque cuando se da un paso así, como denunciar a esta gente, aunque se mantenga el anonimato, supongo que el hecho de saber que en el momento en el que no se mantenga, te estás cagado porque te van a hacer toda una campaña de prestigio, porque probablemente pierdas tu trabajo, porque te la van a jugar, ¿no? Pero sí casi todas las demás, la defensa jurídica, el perder el trabajo, la atención psicológica y médica, como fuimos, ¿no? Pero sí muchas de estas, ¿no? Es fundamental el anonimato, es fundamental la protección de su integridad física. Ahora acabamos de ver hace cuatro días que se han matado en Bolivia, a Berta Cáceres, que es una señora que, un activista por los derechos de las personas indígenas, y sobre todo que trabajaban toda la cuestión del agua en Bolivia y tal, pues entraron en su casa y la mataron. Quizá con eso tampoco se puede hacer mucho, pero, bueno, hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Claro, generalmente, quien denuncia es automáticamente denunciado. A esta señora le han denunciado por tres o cuatro cosas también, hay que afrontar la defensa jurídica que cuesta mucho dinero, ¿no? Pero mismo los derechos laborales, como veis, allá la han botado el curro, sigue sin trabajo tantos años después, ¿no? A pesar de tener una sentencia a su favor. Entonces, todo este tipo de eso, una legislación específica, canales seguros de denuncia como el SecureDrop o Globalix, comunicación institucional y asunción desde las instituciones de que esto, o sea, esto es algo que tiene que ser protegido, es decir, quien denuncia conductas ilegítimas y ilegales en el gobierno, en las instituciones, tiene que ser protegido desde las instituciones, ¿no? Entonces, os invito a que lo veáis o que vayáis a la página de Xnet, podéis entrar a través de este enlace, porque creo que es algo que tenemos que asumir como gremio también, ¿no? O sea, que hay ciertas cosas que nosotros no podemos resbalar, no es que le pase después a una señora cuando yo gano el Pulitzer, pues no está bien, ¿no? Que yo me afeite ganando el Pulitzer en base a la historia de una señora que luego además pierde el trabajo y pierde todo, ¿no? Esto en cuanto a las fuentes, en cuanto a las usuarias, os recomiendo que entréis, yo os lo voy a entrar aquí un segundo, en Trackography, Trackography, es una página para ver todos los trackers que utilizan las... del país, la prensa. Entráis a... No me acuerdo cómo se escribe esto. Segundo. En la OSA lo tenéis, osa.noblogs, la pones por ahí tú, Arturo, entre que no escucho y que no estoy... Sí, sí, ya se me ha puesto varias veces, no te preocupes. Vale, pues ahí está el Trackography. Si lo miráis desde el cuarto, el quinto post, me parece, en el que te indica, pues, cuántos son los trackers de empresas terceras que hay en el país, por ejemplo, cuando lees o en el diario o en ABC o en cualquiera, ¿no? Es decir, las empresas de publicidad, los periódicos, no necesariamente hacen ellas un tracking enorme, pero sí que lo hacen de las usuarias. O sea, sí que lo permiten de terceras empresas, ¿no? Creo que era el plural.com, creo que cada vez que entras a su página, eres trackeado por 20 empresas, ¿no? 20 empresas que tienen, pues, Facebook, tiene su botón de Facebook, Twitter, tiene su botón de Twitter, Google+, tiene su botón de Google+, está el vídeo incrustado de vídeo, el vídeo incrustado de YouTube, están todas esas cosas, aunque tú no las cliques, al cargar esa página, saben que tú te has entrado ahí y saben que además pinchas en no sé qué página, ¿no? Entonces, desde los propios medios de comunicación también hay que proteger a la lectora, es decir, nosotras la OSA la tenemos en un servicio que se llama noblogs.org, es un servicio de blogging que gestiona pues un colectivo de italiano de activistas, ¿no? Y ellos, entre otras cosas, el sistema que tienen montado no recopila la IP de quien visita la página web, es decir, si una autoridad o un hacker intenta saber quienes visitan esa página web, no podrá saberlo porque ellos no recopilan esa información simplemente. Eso sé. Es una... ¿Sí? ¿Me llegas? Las 8 y 5, sí, sí. Sí, me quedan ya tres imágenes. Ok. Vale. A ver, todo esto es como la charla del miedo, ¿no? Todo, utilizamos servicios que son, que no, o sea, que nuestra privacidad es precisamente lo que no quieren, ¿no? O sea, lo último que van a respetar es nuestra privacidad porque se basan precisamente en conocer al detalle nuestra privacidad. Por otro lado, tenemos unos servicios de inteligencia, concretamente el gringo y todos los demás que van detrás, porque como perrillos falderos además, que se empeñan en debilitar toda la infraestructura de Internet, ¿no? Se empeñan en que todos los servicios que son seguros, todos los protocolos de comunicación que son seguros no lo sean, para ellos tener acceso. Entonces, esto genera que cualquiera pueda tener ese acceso. Cuando tú creas una puerta, Proxy está muy escondida, en el momento en que alguien la encuentre podrá entrar también, ¿no? Eso por un lado. Esto, claro, ¿qué se puede hacer? O no, claro, no se puede hacer, no, se puede hacer. Hay una cosa que es la física, esto está de nuestro lado, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Se da, porque nuestro universo es como es, ¿vale? Se da una cosa en la física y en la matemática, ¿de acuerdo? Que es que dos números primos muy grandes, dos números primos muy grandes, una vez que se multiplican, dan otro número gigante. ¿Vale? Es muy difícil saber a partir de ese gran número los dos factores que lo han generado, ¿de acuerdo? En esto, la física está de nuestro lado, el universo, la matemática, están de nuestro lado, es decir, el cifrado funciona, en eso se basa la encriptación, no os lo he dicho hasta ahora, pero la encriptación se basa en eso, es decir, en que, básicamente, en que dos números primos al multiplicarlos, si son muy grandes, es muy difícil llegar por deducción a cuáles fueron esos dos iniciales números, ¿de acuerdo? Entonces, esto hace que el cifrado funcione y sabemos que el cifrado funcione por varios motivos. Uno, porque todos los documentos top secret siguen enviándose cifrados. Si fuese, si el cifrado no funcionase, los los agentes, todo lo que son las agencias, no enviarían documentos top secret si no tuvieran, si no supieran que no son interceptables o que si son interceptables no son legibles, ¿de acuerdo? Es decir, se siguen utilizando protocolos de cifrado que no son fuera, que no son de fuera de este planeta, es decir, protocolos de cifrado como los que podríamos usar nosotros para enviar documentos top secret. Y además, ahora mismo hay un caso desde hace 20 días, 20, 30 días, que es que el FBI ha denunciado a Apple porque pretenden que lo siguiente, uno de los que atentó en San Bernardino utilizaba un iPhone 5. Ese iPhone 5 está apagado y está encriptado. Tiene un sistema por el que si tú metes 10 veces la clave mal, destruye toda la información. El FBI lo que pretende es que Apple haga un programa para romper ese cifrado y Apple está diciendo que no. Entonces, los han llevado al tribunal y ahora hay un caso pues que sentará precedente en el que Apple se está negando a utilizar un sistema para burlar ese desbloqueo porque el cifrado, es decir, la información que hay ahora mismo en ese teléfono, para el FBI no es accesible. También se puede discutir, Snowden dice que esto puede ser simplemente una estratagema para sentar un precedente, pero bueno, en principio no puede, ¿no? El cifrado funciona. Y es el único, somos todas de la generación del Póntelo Pónselo, el cifrado de nuestras comunicaciones es el medio más eficaz para la prevención de interceptaciones no deseadas y enfermedades de transmisión digital. Es decir, es la única manera de evitar que nuestras comunicaciones sean leídas por cualquiera en el camino entre nosotros y la persona a la que enviamos este correo. ¿De acuerdo? Entonces, recomendaciones que os voy a poner en unas páginas son usar software libre y hardware libre de código abierto, no porque sea mejor, sino porque es verificable. Es decir, es verificable cómo está construido, si tiene puertas de atrás, si alguien le ha metido algo raro ahí dentro, ¿no? Cifrado de las comunicaciones, que en tránsito de mí a vosotros el envío de la información sea cifrado y cifrado de los dispositivos. Periodistas que van a territorios en los que no saben que tú no tienes ningún derecho a negarte a no poner la clave a tu computador y que te obligarán y si no te encarcelarán o que no tienen cifrado los dispositivos y que si pierdes el dispositivo cualquiera puede tener las fotografías de esa entrevista que hiciste, cabrona, ¿no? Y para empezar, vuestro proceso de profilaxis, las que no vengáis al curso, pues podéis empezar por aquí, por estas dos páginas primeras. Prism Break es una página en la que podréis encontrar alternativas de software libre gratuito a los servicios que utilizáis habitualmente, desde el Word hasta el correo electrónico o hasta el tipo de red que utilizáis y Security Navox que es la biblia de la seguridad online y que es una página web creada entre una ONG de defensa de activistas de derechos humanos en territorios en conflicto y Tactical Tech que es un colectivo tecnológico de techies en seguridad online y abajo Agodidáctica y nuestro proyecto Osa No Blocks. Son dos de los mejores proyectos del universo. Sí, Agodidáctica es un proyecto de los mejores del universo. La Osa no tanto. Pero bueno, eso. Entonces, pues hasta aquí. Yo no sé si ha sido mucho miedo, poco miedo, mucha chapa. No dije que me interrumpierais y por supuesto que me interrumpiríais pero no me habéis dicho nada. Bueno, pues hemos estado dándole al foro coches a tope. Joder, pues, qué gracios. A ver si puedo conseguir que me veáis. Vale, para ya esto. Vale, pues hacemos una pausa de un minuto. de un minuto. de un minuto. Gracias por ver el video.